Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Conmigo seguí, conmigo junto al mar, palabras de verdad, ter imágenes de ti, como eres tú. Perdido de los demás, dime cómo hay en qué lugar, dado falta más, dime señores que te fue, perdido de los demás, dime señores que te fue, perdido de los demás, dime señores que te fue, perdido de los demás, dime señores que te fue, perdido de los demás, dime señores que te fue, Ya descolorido, de abajo es más claro, al voltearlo verás Todo se queda, donde lo dejaste, todo está ahí Aunque cambiando, siempre muy lento, cada momento De sutiles maneras, todo se queda No, no, no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.